Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora con las informaciones más importantes que estaremos desarrollando en este nuevo video informativo para hoy. Punte al día con la información. Rusia advierte que el apoyo militar del norte a Ucrania conduciría a un conflicto directo con la Federación. Ucrania sigue adelante en la contraofensiva contra las fuerzas rusas. Se conocen de algunos avances publicados por el ejército ucraniano, mientras que desde el Ministerio de la Defensa de Rusia dicen que han hecho retroceder a las fuerzas ucranianas en las últimas horas. En todos los frentes hicimos retroceder a las tropas enemigas de la línea de defensa de las fuerzas rusas. Fueron eliminados más de 100 militares ucranianos, 6 tanques, 8 vehículos blindados de combate y 9 vehículos. Autoridades nombradas por Rusia en Herzog desmientan avance del ejército ucraniano y avisan del control total del territorio por el ejército eslavo. Continúan los combates para proteger directamente las fronteras de la Federación de Rusia. La situación no es crítica. Todo marcha en orden en el plano militar. Y lo que dicen que hemos entregado territorios, eso no es así, porque no hemos perdido ningún territorio. Hay cuestiones estratégicas de reagrupamiento y sobre todo estamos salvando las vidas de nuestros soldados. El portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia asegura que el norte llevará a una guerra híbrida con Rusia en Ucrania. Cada semana se inyecta más y más dinero a Ucrania, al régimen de Kiev, para que no cesen las hostilidades, para inundar completamente la región con sangre con el dinero estadounidense. Su-57 de Rusia son invisibles a los radares de la OTAN. Aumentarían las tensiones entre Polonia y Rusia tras declaraciones del primer ministro de estar dispuesto a emplazar armas nucleares de la OTAN en la frontera. Ex-asesor de la Casa Blanca pide que Putin debe de irse del poder. Polonia le cobra una vieja deuda a Alemania en el peor momento de la crisis económica que está pasando en el país germano. La OPEC responde a Occidente sobre sus planes de recortar la producción petrolera en noviembre. Italia desafía a la Unión Europea reanudando sus operaciones de compra de gas con Rusia. Estas y muchas más informaciones en este nuevo contenido informativo para hoy. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está toda la información en Noticias de Última Hora. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Saludo cordial para todos. Mucha atención porque Moscú en las últimas horas volvió a advertir que el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania podría conllevar a una confrontación militar directa entre Rusia y países occidentales. El suministro de equipos militares por parte de Occidente y sus aliados no solamente implicaría el derramar ser prolongado y nuevas bajas sino que también aumenta el peligro de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y los países occidentales, advirtió este miércoles el embajador ruso en Washington, Anatoliy Antonov. Una vez denunciado el nuevo paquete de ayuda por parte del Norte a través del Pentágono para Ucrania por el valor de 625 millones de dólares, el alto diplomático ruso subrayó que Moscú considera, así está, como las otras ayudas armamentísticas, una finanza inmediata para sus intereses estratégicos. La nueva asistencia militar incluye sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, sistemas de artillería y munición, así como vehículos blindados, entre otros equipos avanzados para el ejército ucraniano. Siguen los fuertes enfrentamientos en las últimas horas entre rusos y ucranianos en el este del país agrícola. En un informe entregado desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, han comunicado que las fuerzas ucranianas aparentemente han sido obligadas a retroceder en algunos frentes, contrario a los informes de medios occidentales que advierten de avances significativos. Pero veamos, ¿qué dicen desde la cartera de la defensa de Rusia? La situación allí en Saporoshí es bastante difícil, pues, se temen feroces enfrentamientos en las próximas horas. El mismo general Igor Konashenkov ha dicho que en estas fronteras de las zonas mencionadas hay una gran cantidad de armamentos de la OTAN y de tropas ucranianas que pretenden quebrar la línea del frente ruso. Pero veamos qué fue lo que ha dicho el mismo portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia lo que anunció en las últimas horas. Esto fue lo que anunció el gobierno ucraniano. Según el Ministerio de la Defensa, las bajas son cuantiosas en las líneas enemigas. Bastante complicada la situación específicamente en Krasn y Limán, pues allí, según este informe, los combates son muy fuertes, pero los rusos han podido avanzar en la retoma de algunos puntos que habían podido avanzar los ucranianos. De otro lado, en la República de Luján, se reporta que por lo menos hay unos 10.000 combatientes entre soldados y mercenarios ucranianos que estarían avanzando a través de Severodonets. Por lo cual, las últimas horas serán cruciales y habrá mucha información desde estos frentes de batalla, según la prensa eslava. Allí han entrevistado a las autoridades prorrusas desde este territorio anexado a la Federación por parte del gobierno de Vladimir Putin y han desmentido los rumores de que el ejército ruso haya entregado territorio y aseguran que hasta el momento el territorio de Gershon está al control total de las fuerzas eslavas. Según el vicegobernador prorruso, asegura que se han reagrupado las tropas para salvaguardar la vida de los soldados, refiriéndose a los rumores de pérdida de territorios. El funcionario dice que se está realizando una estrategia de reagrupamiento en la zona con el fin de minimizar las pérdidas de vida de los militares. Esto es lo que publican desde el gobierno ucraniano. Según lo han dado a entender las autoridades nombradas en Saporilla por Rusia, la situación es difícil pues se habla de un número cuantioso de tropas que es el más grande reunido por Ucrania en las fronteras de la zona para enfrentar al ejército ruso y aduce que los bombardeos de lado y lado se han intensificado en las últimas horas y desde el diario Avio.pro se habla que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron expulsadas desde el asentamiento de Dibrobo, región de Lugansk. Todo indica, según el diario, unidades de la 208 Ava Regimiento de Cossacos lograron liberar el asentamiento de Dibrobo ubicado en el oeste de la región de Lugansk. Según el corresponsal de guerra ruso, Yekbeni Listin, en estos momentos el asentamiento de Dibrobo se encuentra bajo el completo control de la unidad rusa mientras se desarrolla la ofensiva en Nimán. Regimientos de Cossacos pasaron a la ofensiva en Krasniriman y liberaron este pueblo informado del corresponsal de guerra. Se desconocen los detalles actuales ya que este regimiento de Cossacos ocuparon el asentamiento de Dibrobo a última hora. Sin embargo, ataques inesperados a esta región están permitiendo lanzar otros ataques en esta dirección por parte de las Fuerzas Rusas. Se conoce a través de la información de Avia.pro de numerosas explosiones que se han registrado en las últimas horas cerca de Kiev y sus alrededores según la edición rusa de Sankar. Se han producido explosiones en diferentes lugares de la capital ucraniana aunque se aclara que no fueron ataques con misiles pero se habla que fueron realizados con drones. Según la edición rusa de Sargrat se produjeron explosiones en varios puntos de la capital ucraniana principalmente en las afueras de la ciudad esto directamente relacionado con el uso de drones Kamikaze Zahev-136 según la información del medio Eslao. En las últimas horas la portavoz de la Cancillería de Exteriores María Zaharoba se pronunció sobre el nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos a Kiev así lo hizo en los medios locales. Cada semana se inyecta más y más dinero a Ucrania al régimen de Kiev para que no cesen las hostilidades para inundar completamente la región con sangre con el dinero estadounidense. La funcionaria Zaharoba dice que es una guerra híbrida la que se está llevando a cabo desde Occidente en contra de Rusia y mucha atención la situación en las últimas horas en Odessa es bastante complicada pues se habla que allí un ataque ruso destruyó la sede del Comando Operativo Sur. En las últimas horas drones infringieron un ataque masivo en la sede del Comando Operativo Sur ubicado en el territorio de Odessa. Según había punto pro el ataque se llevó a cabo en la noche y al parecer participaron drones de ataque de los cuales al menos uno fue derribado por un cañón antiaéreo poco antes del ataque sin embargo como resultado de un fuerte golpe en la llamada el centro de toma de decisiones fue impactado. Se sabe que este centro se utilizaba para controlar la agrupación de tropas ucranianas en dirección sur en particular se habla en las direcciones de Kherson donde las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen moviéndose en dirección suroeste para intentar llegar a la ciudad de Berislav. Durante la ofensiva las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en territorio del asentamiento de Trifonovka se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron un progreso significativo en esta dirección en este momento las tropas ucranianas tendrían el control total del asentamiento de Trifonovka lo que en otras cosas se evidencia en imágenes que están siendo divulgadas a través de las redes sociales dicen los editores militares que es difícil estimar el número de tropas ucranianas en el territorio de la aldea de Trifonovka sin embargo es probable que haya una suficiente divulgación en las próximas horas dado que hasta 150 unidades de equipos militares están involucradas en esta ofensiva distribuidas uniformemente en direcciones a la vez es lógico suponer que hay fuerzas bastante grandes incluso de otros países allí tratando de recuperar esta zona según el diario Avia.pro se habla y se dice mucha atención que se han hecho algunas modificaciones al temible caza ruso Su-57 uno de los más temidos en los cielos de Rusia y han recibido protección única contra los radares de la OTAN dice la información que esto lo han hecho durante 7 meses que los caza rusos Su-57 pues nunca han sido detectados por la OTAN ya que tienen tecnología única de baja visibilidad de radar utilizada en el desarrollo de los cazas Su-57 de quinta generación que han demostrado ser completamente efectivos y se habla que los sistemas de radar y defensa aérea de los países de la OTAN no los han podido detectar porque tienen una tecnología de baja visibilidad los cazas Su-57 que dispersan la radiación del radar lo que los hace prácticamente invisibles esto lo ha demostrado las pruebas que se han realizado desde el ministerio de la defensa y ahora esto también se ha demostrado con el uso de estos aviones en condiciones reales de hecho contra sistemas avanzados de radar y defensa aérea en el este la tecnología furtiva implementada durante el desarrollo del caza Su-57 de quinta generación es diferente a la utilizada por los aviones militanes norteamericanos y en este sentido los países de la OTAN y de Norteamérica no podrían usar estas herramientas de detección para rastrear los aviones combatientes rusos según el diario teniendo en cuenta las capacidades de los aviones rusos los expertos creen que detrás de todo este andamiaje aumentará dramáticamente la opción por parte de los socios rusos que puedan seguir haciéndose en alotes de estos aviones sobre todo por las ventajas que puede tener en un inminente combate y podría marcar la diferencia en por ejemplo lo que está sucediendo en el este de Ucrania y ojo porque aquí también puede aumentar el riesgo de que las tensiones se disparen entre Rusia y Polonia esto luego de las declaraciones del presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko que denunció que la OTAN está preparándose para el conflicto debido a la guerra de Rusia con Ucrania bien esto supone un inminente desafío para el Kremlin pues denotaría que la expansión de la OTAN es inminente en sus fronteras dicen diarios eslavos que el presidente de Polonia está admitiendo la posibilidad de desplegar armas nucleares de Estados Unidos en su país hablamos de Andrzej Duda presidente de Polonia que aceptó que su gobierno ha mantenido conversaciones con Washington sobre el despliegue de armas nucleares estadounidenses en territorio polaco cito las palabras del primer mandatario el primer problema consiste en que no tenemos armas nucleares no hay indicios de que nosotros Polonia la recibamos en nuestras manos en un futuro próximo declaró el mandatario en el marco de una entrevista con Gaceta Polska publicada este miércoles pero dejó abierta la posibilidad de que se le suministre directamente de la OTAN pues recordemos que Polonia hace parte del bloque militar en este contexto destacó que siempre hay una posibilidad potencial de participar en el programa de compartición nuclear que permite a algunos países miembros de la OTAN que no tienen armas nucleares propias obtenerlas desplegarlas y utilizarlas en caso de necesitarlas hemos hablado con los líderes estadounidenses sobre si Estados Unidos está considerado la posibilidad que el tema esté abierto afirmó hace meses el viceprimer ministro polaco Jaroslaw Haszynski declaró que Polonia estaría dispuesta a estacionar en su territorio armas nucleares de Estados Unidos y abogó por aumentar la presencia de tropas norteamericanas en la frontera con Rusia recordemos que ya antes lo había dicho el primer ministro con el siguiente comentario si los estadounidenses nos pidieran acoger armas nucleares suyas en Polonia estaríamos abiertos a ello dijo en aquel entonces y afirmó que de esa manera se reforzaría significativamente la disuasión contra Moscú mucha atención porque en las últimas horas esto en noticias pues John Bolton ustedes saben que fue ex asesor de la Casa Blanca ha pedido a Estados Unidos ayudar a la oposición rusa a que den un golpe de estado en Rusia que no solo cambien a Putin sino que cambien a todo lo que llaman el régimen eslavo pues bien según la información que tenemos acá el ex asesor nacional de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump aseguró que solo un cambio de régimen en Rusia podría lograr los objetivos norteamericanos a largo plazo en Europa cito las palabras del ex funcionario norteamericano no hay perspectiva a largo plazo para la paz y la seguridad en Europa sin un cambio de régimen en Rusia declaró el ex funcionario estadounidense en un artículo titulado Putin debe irse y publicado este miércoles en el sitio web en línea 1945 en este sentido Bolton propuso a la administración del presidente Joe Biden que financie a los opositores rusos para llevar a cabo un golpe de estado en el país euroasiático puesto que a su juicio el cambio en Rusia debería ser mucho más que simplemente reemplazar al mandatario ruso Vladimir Putin háganme el favor señores las cosas para Biden se ponen súper difíciles por lo menos eso es lo que están vaticinando los expertos con la decisión que está tomando la OPEC en las últimas horas que supone o que pone entre las cuerdas a la administración demócrata en el norte se habla que la reducción de los barriles de la OPEC ascendería desde noviembre a 2 millones de barriles diarios y desde la industria petrolera se habla estamos hablando desde Rusia se habla de 3 millones de barriles algo que no se lo esperaba el demócrata Biden y cayó como sorpresa y como respuesta a este nuevo panorama mundial desde la unión europea ustedes saben y escucharon que la presidenta de la comisión ha lanzado un nuevo paquete sancionatorio contra el Kremlin el paquete acordado incluye una serie de medidas mordaces destinadas a reforzar la presión sobre el gobierno y la economía de los rusos y debilitar las capacidades militares de Rusia dijo el comunicado pues bien la OPEC así les ha respondido a la afrenta según Rusia de poner topes al petróleo ruso y acto seguido el presidente pues les llamó miopes a los dirigentes de esta entidad es decir estamos ahora ante una inminente guerra del petróleo señoras y señores agárrense mientras que desde la unión europea piensan que con las sanciones le dan jaque mate a Rusia desde otro ángulo Putin sagaz saca sus haces para que las sanciones afecten mucho más la economía del bloque y de paso a Estados Unidos y todo esto se vuelve prácticamente una estrategia para que afecte le pase factura a las intenciones de Biden de obtener un segundo mandato y de paso las elecciones de medio término así lo comenté en el video anterior amigos atando todos los cabos con las informaciones que están saliendo en todos los medios de lados y occidentales pues bien la OPEC respondió a Biden y lo que dicen que la entidad ha tomado el petróleo como un arma política pues el secretario general de la organización considera que la política adoptada brinda seguridad y estabilidad a los mercados energéticos es decir no se están dejando manipular de occidente ¿están utilizando la energía como un arma? le pregunto este miércoles una periodista de la CNBC Hanley Gemble al ministro de energía de Arabia Saudí el príncipe Abdulaziz Bin Salman en una rueda de prensa en Viena una pregunta muy provocadora respondió el rey que me complace responder Hanley con una respuesta rápida muéstrame dónde está el acto de beligerancia punto respondió el príncipe y el presidente de Estados Unidos Joe Biden pues decepcionado por la miope decisión así le respondió a la OPEC luego de recortar la producción del petróleo la periodista le preguntó a Hyman Elgeis secretario general de la OPEC le fue preguntado si la organización tiene realmente una política de puertas abiertas para los gobernantes occidentales el alto funcionario respondió confirmando que esta política persiste estoy esperando que alguien llame a la puerta le dijo de otra parte dijo que la OPEC esté poniendo en peligro los mercados energéticos como dicen creer algunos políticos en occidente estamos proporcionando seguridad y estabilidad a los mercados energéticos afirmó y añadió que todo tiene un precio incluida la seguridad refiriéndose al tope del petróleo que es lo que sostiene a los países que son potencias a nivel energético y esto según los analistas pone un punto de partida crítico entre las potencias petroleras y las intenciones de occidente de regularlos con la visión de acabar con Rusia es decir Rusia ahora va ganando la partida por ahora y esto prácticamente se viene una guerra sin cuartel en el tema energético económico y petrolero los afectados serán todos los países sancionadores el bloque europeo se estima que para el 2023 el precio del barril del petróleo esté por los 150 dólares y el impacto a los ciudadanos de a pie va a ser total de paso aumentará mucho el descontento popular con los gobiernos de los países de la Unión Europea y en el mismo Estados Unidos a esto le debo de agregar y es que escuchen dentro de la misma Unión Europea ahí ha abierto un conflicto diplomático tenaz entre sus integrantes todo porque hay muchas naciones que no comparten lo que está haciendo su principal líder estamos hablando de Alemania en torno al apoyo de las sanciones a Rusia por ejemplo aparte de las platas que le retuvo la Unión Europea a Hungría por temas de la pandemia ahora ha surgido una nueva polémica entre Polonia que le está sugiriendo o bueno le está cobrando a Alemania que le pague una platica que tiene de la reconstrucción o de la indemnización de los daños desde la Segunda Guerra Mundial y este es un panorama muy caótico para el gobierno que preside el canciller Olaf Scholz teniendo en cuenta que por culpa de las sanciones por el tema del Nord Stream por la falta de los suministros de gas el tema de la inflación pues ha llevado a una situación bastante complicada para el gobierno alemán para sus ciudadanos y ahora le sale la pata que le faltaba al gallo la deuda que le está cobrando Polonia a Alemania por la destrucción de su nación en la Segunda Guerra Mundial y esto puede ser un punto de quiebre para Olaf Scholz pues la gente la industria ya no aguanta más con los precios tan altos en los combustibles y por lo tanto la producción se va parando pues los costos para el funcionamiento de las empresas es bastante alto y los dueños prefieren parar o cerrar sus empresas otras irán a la quiebra y de paso vendrá el desempleo y esto ha desatado una enorme preocupación en las huestes políticas alemanas porque no saben cómo poder enfrentar este dilema esta situación tan apremiante con sus ciudadanos y ante tal presión de los precios del petróleo que se van a poner por las nubles redunda en que muchas empresas y muchos ciudadanos ya no son capaces de pagar sus facturas el gobierno alemán ha optado en las últimas horas por llegar a un acuerdo o crear un paquete de ayuda que significa pues tener una suma de 200 mil millones de euros en las arcas para destinarlas a proteger la subida de los precios del gas y que sean entregados a empresas y a subsidiar a los ciudadanos y aún sabiendo desde el gobierno alemán según las estadísticas que Alemania está endeudada y va a seguir con este endeudamiento solo por el embereco de seguir apoyando las sanciones contra Rusia que podría alivianar las cargas y de paso pues complicar mucho más la vida o el estilo de vida no solamente de Alemania sino de los europeos por las sanciones ahora Polonia quien debería ser un aliado de Alemania ha anunciado que lo va a demandar por el valor de 1.3 billones de euros en reparaciones por daños ocasionados en la segunda guerra mundial ya el show ha dicho que no porque se llegó a un acuerdo de paz pero todo indica que Polonia enfila baterías para obligarles a cancelar esta deuda que podría colocar a Scholl en una tumba ahora Alemania tal parece reducirá el transporte de energía a otros países debido a el invierno que se avecina y para enfrentar una debida escasez y esto supone ser algo muy estresante debido a la situación actual de las sanciones que conllevará algunos apagones por horas dentro del mismo territorio alemán ahora otra información importante tiene que ver con Italia que pone en un laberinto a la Unión Europea cuando entra en un nuevo gobierno de ultraderecha con Giorgia Meloni pues bien la noticia es que Meloni le ha volteado la torta a Estados Unidos con su gobierno porque ahora está virando su mirada del conflicto y ahora está poniendo su mirada en contexto sobre todo en la problemática social que le ha dejado el anterior gobierno en especial el tema energético pues los ciudadanos no tienen como pagar la factura de la energía y Meloni ha decidido echar para atrás las sanciones y ha decidido realizar las compras del gas con Rusia para bajar un poco los precios de las facturas y este es uno de los pocos países que cuentan ahora con el gas ruso a expensas que viene ya en invierno se avecina ya a Europa y esto supone un revés para las aspiraciones de que la Unión Europea con la BonderLegend se vean frustradas sus intenciones amenazantes de disciplinar al gobierno de Meloni recordemos que BonderLegend antes de que fuera elegida la ultraderechista había desafiado con que tenía leyes para disciplinar al nuevo gobierno de Italia y aquí le está respondiendo la Meloni con esta acción a ver que es lo que va a hacer es la respuesta del gobierno de Italia a la autocracia por parte de la Unión Europea llegamos a la parte final a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia los invitamos a que se suscriban al canal a que activen la campanita roja de notificaciones nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y obviamente si creen que tiene utilidad este contenido nos acompañan con la manito arriba nos ayuda mucho para la cobertura un abrazo para todos Dios los bendiga Noticias del Mundo información veraz y confiable